El secretario general del gobierno del estado de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, explicó que la falta de pago correspondiente al aumento anual del 5% que exigen peritos y ministeriales se debe a que la Fiscalía General no giró a tiempo los documentos de solicitud a la Secretaría de Finanzas. Para que se apliquen los recursos en un incremento, cualquiera que sea, las dependencias beneficiarias tienen que girar los oficios correspondientes a la Secretaría de Finanzas para que liberen los recursos. Hasta donde yo tengo entendido, estos oficios se liberaron tardíamente. La Secretaría de Finanzas, tengo entendido también porque ayer hablé con el secretario, está operando. Yo espero que en el transcurso del día, tanto la Secretaría de Finanzas como la Oficialía Mayor, hagan el contacto con los miembros de esta organización de ministerios públicos, peritos, y puedan establecer las condiciones para destrabar este asunto. En ese sentido, lamentó que los manifestantes afecten el derecho de otros ciudadanos que resultan afectados por estos bloqueos. El respeto absoluto a la manifestación, como lo dije ayer, a la expresión libre, pero también hacer hincapié en que no se puede reclamar un derecho afectando otro derecho. Y particularmente por el tema que simboliza la movilidad en la zona. Cuando hemos tenido otro tipo de bloqueos en zonas no tan conflictivas como lo es la ruta hacia la zona industrial, hemos podido superarlas. En este caso, hemos sufrido el día de hoy un estrangulamiento total hacia la zona industrial en las horas y los tiempos en que más se requiere la vialidad. Es por ello que el funcionario hizo un llamado a los trabajadores de la Fiscalía General de San Luis Potosí para privilegiar el diálogo y así discutir sus reclamos. Hacemos un llamado respetuoso a la organización de agentes de ministerios públicos, peritos y policías para que en un plano de razonabilidad podamos discutir sus reclamaciones y sus quejas. No es afectando el derecho de los terceros y más aún el de los propios trabajadores que ocurren a la zona industrial. Hernández Delgadillo aseguró que tanto la Secretaría de Finanzas como la Oficialía Mayor ya trabaja en este asunto para su resolución. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.